Instructivo para la rendición del subsidio. Programa Libro por Ciento. 1. Con el subsidio cada biblioteca podrá adquirir libros, pagar los gastos del correo o envío de encomiendas, pasajes, alojamiento y comida para la estadía de una persona como máximo durante dos noches, 3 días en la Ciudad de Buenos Aires los días 3, 4 y 5 de mayo de 2019. 2. Del subsidio total deberás destinar como mínimo 15.000 pesos para la compra de libros. El monto de este subsidio solo lo podrás utilizar para la compra de libros exclusivamente en la Feria del Libro durante los días 3, 4 y 5 de mayo de 2019. 3. Recuerda que todas las facturas o tickets deberán estar a nombre de la Biblioteca Popular y además deberá constar el descuento del 50% del precio de venta al público y la descripción de los libros comprados. El descuento obligatorio será del 50% sobre el valor de etapa en libros nuevos, no saldos. 4. La editorial deberá entregarte una factura B o C o ticket con la impresión de la sigla CFDGI, es decir, que cuenta con controlador fiscal. Tené en cuenta que la CONAVIP autoriza solo el 35% para la compra de libros de textos del total del subsidio destinado a libros. Si disponés de fondos propios, las editoriales también deben realizarte el descuento del 50%. 5. Podrás rendir los comprobantes que demanda el despacho vía correo del material bibliográfico adquirido en el marco del programa Libro por Ciento. El correo argentino atenderá exclusivamente a las bibliotecas populares los días viernes 3 y sábado 4 de mayo. El domingo 5 no habrá servicio de correo. Horarios. Viernes 3 de mayo de 11 a 17 horas. Y el sábado 4 de mayo 10 a 17 horas. 7. Las bibliotecas populares que se encuentran en un radio superior a 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires podrá rendir el almuerzo y la cena del viernes 3 de mayo. El almuerzo y la cena del sábado 4 de mayo. El almuerzo del domingo 5 de mayo. Para las bibliotecas populares que se encuentran en un radio menor a 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires se podrán rendir en total 3 almuerzos. 8. No serán aceptados para la rendición del subsidio los comprobantes que contengan en su descripción bebidas alcohólicas. Todos los gastos de comida deberán rendirse con facturas a nombre de la biblioteca o ticket fiscal. 9. El subsidio contempla los gastos de traslado de un representante por biblioteca popular desde la ciudad de origen hasta la ciudad autónoma de Buenos Aires y la movilidad dentro de la misma. Si la biblioteca se encuentra en un radio inferior a 50 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires podrás utilizar el subsidio para el traslado hasta la Feria del Libro. 10. Las bibliotecas que desistan de participar del programa Libro por Ciento deberán informar por correo postal a la CONAVIP detallando los motivos que originan dicha decisión y deberán reintegrar los fondos a la cuenta bancaria perteneciente a la CONAVIP. Ante cualquier consulta puede enviar un mail a rendicionesbp.gov.ar CONAVIP, Comisión Nacional de Bibliotecas Populares.